Es el turno de mi cocina, miren nada más, no, 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 les voy a enseñar así rapidito para que vean cómo me va a quedar después, ¿por qué no quieren que les grabe todo el proceso de cuando me siento en el piso a acomodar las cosas? Ay no, porque para dar, ya no, entrando en el pisota me voy a tener un banquito, pero miren, estas se salen las cosas, ay no, mis condimentos, el cuchillo supuestamente no tiene que ir aquí, son mis aluminios, aquí es donde guardo mis sartenes, ay no es cierto, ay sí es cierto, este que haces aquí, si aquí no vas, llenos los ojos, aquí tengo todas mis ollas, pero aquí tengo los cortadores, los moldecitos, quedé que les iba a hacer unas gelatinas aquí y no las he hecho, estos son los colorantes que yo uso y tengo los marcadores, tengo, tengo que limpiar, pero ya, ok, estos son los cortadores que tengo para los sándwiches, pues lo pueden usar para lo que quieran, para galletas, para la fruta, tengo estos que ya tiene tiempo que no he usado, miren, estos de las vitaminas, aquí, mis niñas les gusta jugar también con esto, luego ya se ponen a hacer sus propios lonches, aquí también tengo un cochinerito, aquí es donde tengo todos los vasos, miren, hay hasta loncheras, miren, esta es la única parte que tengo aquí menos acomodado, están sus loncheras, sus termos, es que tengo que tener muchas porque luego ellas quieren llevarse la misma el mismo día, este es el cajón de las basuras, que le falta bolsa, este es el cajón donde, uy, ¿quién es mi amor? Ok, a ver, ven, pues vamos a sentarnos poquito, ahorita sigo aquí. En el libro que voy a leer, dice, The Smart Cookie. Greetings, I am a cookie, I live in a bakery, on the street, come on in. Ay, tú eres bien hermoso. Welcome to our little company. When I was younger, I couldn't have a mismo finger in here. How? And something, thank you. I couldn't think as well as the others. Did they see the pages? Sí, 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 les estoy enseñando. No, it wasn't because I didn't care and it wasn't because I didn't try. Sometimes I get desire and mess up every, every thing. Every towel, no? No, even three. I knew the materials to use were the most, battery, most frustrating for all. Moment, sí. I added when I meant to subtract. ¿Y subtract qué quiere decir? Es como, como, cuando quitas, como yo, sí, yo digo, dos, subtract, um, one, es one. Oh, ok, le quitas. Sí, le quitas. Ok.